hola como van todos comenzamos un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar sobre los tanques de alemania ligeros en world tanks que existieron en la vía real bueno en este vídeo ya suponen como en el anterior vídeo que hice de eeuu que voy a poner los tanques ligeros desde alemania que en la vida real existieron que ustedes saben que cuando hablo sobre el vía real y world tanks hay pocos tanques pero se invita a conocer la historia detrás de cada uno bueno el primer tanque que fue construido y existió fue en la rama alemana digo fue el tanque tier 2 llamado páncer café valga en 35 t fue construido en chicoslovaquia con un peso de 10 toneladas 2 metros de ancho 2,3 de alto capacidad para cuatro tripulantes y una velocidad de 34 km por hora un total de 434 tanques son construidos y fue utilizado por países como chicoslovaquia bulgaria hungría y rumanía y se mantuvo en servicio desde 1940 hasta el 50 otro tanque que también es tier 2 es el primero y segundo páncer de la historia el páncer café valga en primero quien fue construido en 1930 posee un peso de 5 toneladas 2 metros de ancho 1,7 de alto es pequeñito tanque capacidad para dos tripulantes pequeño este en la vía real sólo poseía dos ametalladoras de 13 milímetros pero una velocidad de hasta 50 km por hora bastante para ser un tanque de 1930 se construyeron 1493 tanques y estuvo en servicio desde 1934 hasta el 54 estuvo bastante tiempo en servicio y el segundo páncer que les decía que del cual es un poquito más grande que el anterior y más poderoso solamente porque es parte segundo tiene que ser un poquito mejor no este tiene un peso de 9 toneladas 2,2 metros de ancho 1,9 de alto capacidad para tres tripulantes este sí tiene un cañón un cañón de 20 milímetros que no es tan épico pero tiene y una velocidad ahí sí se redujo a 40 kilómetros por hora y un total de 1856 tanques fueron construidos ahora otro tanque que fue fabricado en checoslovaquia que es muy parecido al anterior que se llama panzer 38t este posee un peso de 8 toneladas 2 metros de ancho 2,3 de alto capacidad para cuatro tripulantes velocidad de 42 kilómetros por hora 1414 tanques fueron construidos desde 1965 y esa bueno en ese panzer 38t esa te hace referencia a como los alemanes decían creo que era checoslovaquia en alemán era como que tres let's o algo así entonces por eso tiene ese de panzer 38t este significa que es checoslovaco y una variable más ligera y rápida del panzer primero es la variable c o ausben c tenía un peso de 8 toneladas 1,92 metros de ancho 1,94 de altos parece casi un cuadrado y una velocidad con que en world tanks es de 79 kilómetros por hora o sea que aquí está hablando sobre el tanque más rápido de world tanks que si algo les dejo acá el link del vídeo que yo hice hace como tres meses o hasta más de los tanques más rápidos en world tanks pero bueno un total de 40 tanques fueron fabricados en el 42 es que su principal función pues por eso no conocían tantos era sólo el reconocimiento no la de batalla y lamentablemente el último tanque que se construyó que era una variable del paseo segundo que es no me o el denominado lunch a ver si lo conocen mejor por ese ese nombre proviene del del lince en dicho en alemán sea lunch es lince en alemán para que sepan ahí hay algo alemán este tenía un tamaño de 2,21 metros de alto 2,48 de ancho un peso de 13 toneladas de 13 toneladas y alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora bastante un total de 100 tanques fueron construidos en 1944 bueno creí que iban a ver más tanques ligeros gestión había reales ahí sí estuvo muy lamentable por ahí el parte alemania pero cuando hable sobre medianos o antitanques va a ser muy genial ahí les voy haciendo un pequeño spoiler de lo que voy a hablar pero bueno espero que les ha gustado espero que sea entretenido espero que me haya entendido con esa gripa que tengo que me está matando entonces bueno y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao hola cómo están todos a comenzamos un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar sobre los mejores tanques medianos franceses en world tanks y antes de empezar les voy a decir lo que siempre tengo en cuenta voy a tener en cuenta la movilidad el camuflaje la potencia de fuego y la detección bueno antes de empezar les voy a decir que si me escuchan algo raro es que bueno también porque no subió vídeo hace tiempo